¿Qué es lo que se está haciendo en el Polideportivo? Van a tener 10 partidos durante 5 horas, así que todo el que quiera acercarse a conocer, hasta participar pueden también, bienvenidos. Porque es principalmente destinado a personas mayores, se practica el volei, vamos a decirlo así, para reflejar a la gente de una forma diferente, no con tanta exigencia. El deporte en sí lo vas a hacer de acuerdo a la necesidad que vos tengas, a tu gusto y a la movilidad que tengas. A ver, si vos querés hacerlo netamente recreativo, lo haces perfectamente y vas ya predestinado o predispuesto a pasarla bien y divertirte. Si querés competitivo, hay competitivo. La movilidad la manejas vos de acuerdo a cómo te quede cómodo y cómo te sientas bien. Porque si querés darle agilidad, es un deporte que lo haces sumamente ágil y si querés hacerlo parcimonioso también. Así que no, no hay una estructura que diga, no, esto se juega así. No, lo podés hacer de acuerdo a tu necesidad y a tus ganas de practicarlo. Y el tema de edad, se pensó en el principio de hacerlo para personas mayores de 50 años, pero ahora en todos lados están bajando la edad por un tema de que muchas personas a veces no tienen la flexibilidad y la agilidad para hacer deporte. Entonces es una forma de incluir personas de 30, 40 años sin problema en este deporte que está atrapando a las personas. Bien, así que la invitación está hecha para este 27 en el polideportivo. Próximo sábado 27, a partir de las 13 horas, empezamos en punto, algo muy importante, porque parte de la seriedad es ser puntuales con los horarios. Así que a partir de las 13 horas, polideportivo, los esperamos para disfrutar de la actividad para personas mayores y que viene bajando el rango de edad, dado que las exigencias que van pidiendo, teniendo las personas para encontrar un espacio de hacer deporte. Así que, bienvenidos, los esperamos el sábado a partir de las 13 horas hasta las 18 horas, partidos continuados a dos canchas, 10 equipos. Y más adelante se está preparando un encuentro regional, ¿puede ser así? Esto es el preámbulo del regional que va a haber a partir del domingo 5, en el cual somos sedes de la primera fecha. El equipo de nosotros, de Tacuaremoñuco, va a ser el representante del departamento, conjuntamente con Paso de los Toros. Ese día vamos a recibir a Rivera, y no tengo bien la planificación para ese día, pero se las hago saber más adelante, porque a uno no llegó. Y bueno, vamos a ser representantes, como te decía, más allá de que somos los pioneros en el deporte acá en Tacuaremo. Ahora damos un paso más y somos representantes, gracias a gestiones de los jugadores que se han comprometido y de la dirección de deporte.